Tenemos en esta ocasión un bloque de madera que está sobre una superficie de tierra y se le va a aplicar una fuerza de 100 N. Este bloque tiene una masa de 5 kg y la relación o el coeficiente de fricción entre la madera y la tierra, en el caso de que se encuentre sin movimiento, el coeficiente de fricción estático va a ser de 0.60 y en el caso de que esté en movimiento, se comience a mover este bloque, el coeficiente de fricción cinético va a ser de 0.55. Estos coeficientes de fricción fueron calculados por alguien más de manera experimental. Si yo aplico una fuerza de 100 N, ¿qué es lo que va a ocurrir? Bueno, aquí debemos tener claro que la única fuerza en este momento que va a existir aquí va a ser la fuerza de fricción entre las superficies. No va a haber resistencia al aire ni nada parecido. Por lo que la fuerza de 100 N, si no hubiera fricción, no tendría contrapeso. Y se convertiría en una fuerza neta. Si aquí no existiera la fricción, tendría yo una fuerza neta. Si tenemos que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, y esos 100 N fueran la fuerza total, tendría yo en este caso una aceleración de la fuerza entre la masa, que en este caso sería 100 N entre 5 kg, y mi aceleración sería de 20 m por segundo al cuadrado. Pero, como en este caso sí existe fricción, pues vamos a ver cómo vamos a trabajar con ella. El coeficiente de fricción va a ser la razón, en este caso el coeficiente de fricción estática, antes de que apliquemos la fuerza. Este coeficiente de fricción va a ser igual a la magnitud de mi fuerza agregada, que recordemos es la fuerza necesaria para lograr que este bloque apenas comience a moverse, estando o partiendo de un estado estacionario. y va a estar dividida entre, ah, este es un vector, tengo que ponerle la flechita, la magnitud de mi fuerza de contacto entre el bloque y la madera, es la magnitud de esta fuerza, va a ser la fuerza normal, la fuerza que evita que este bloque caiga hacia adentro, hacia el centro de la tierra. Entonces, esto es, bueno, mi coeficiente de fricción estática es esta fuerza agregada, o la fuerza necesaria apenas para comenzar a mover el bloque, entre la fuerza normal. Y bueno, ¿cuál va a ser la fuerza normal? La fuerza normal va a ser la fuerza de la gravedad que está, que va a ser aplicada o que está haciendo, o está ocurriendo en este bloque. Tengo mi fuerza de gravedad, va a ser igual a la masa por la aceleración. Entonces, tengo que mi masa es de 5 kilogramos, y mi aceleración va a ser de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Si hacemos la multiplicación y lo redondeamos, nos va a quedar que esta fuerza de gravedad va a ser aproximadamente de 49 kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado, o lo que es lo mismo de 49 newtons. Y nuestra fuerza normal es exactamente la misma, la magnitud, pero la dirección de la fuerza normal va a ser en sentido contrario, hacia arriba. Entonces, aquí vamos a tener 49 newtons. Por lo que si sustituimos, tendremos aquí abajo nuestros 49 newtons. Lo que quiero saber aquí es la magnitud de mi fuerza agregada, y esto es igual a 0.6. Entonces, lo que me interesa saber es la fuerza agregada, la magnitud de esta fuerza agregada va a ser igual a estos 0.60 por 49 newtons. Si hacemos, recordemos que esto no tiene unidades, esto sí tiene unidades, y si hacemos esta operación, mi fuerza, la magnitud de mi fuerza agregada va a ser igual a 29.4 newtons. Y esta va a ser la fuerza necesaria para superar la fricción. En este caso, cuando estamos aplicando estos 100 newtons, que es, bueno, es más que suficiente para superar esta fricción, justo en el momento en el que el bloque comienza apenas a moverse, ¿cuál va a ser la fuerza neta actuando sobre este bloque? Si yo tengo estos 100 newtons hacia acá, la fuerza de fricción va a ir en contra de mi movimiento y va a ser de 29.4 newtons. Entonces, si yo hago esta diferencia, en este caso, mi fuerza neta hacia acá va a ser de 100 menos 29.4 y va a ser igual a 70.6 newtons hacia la derecha. Esta va a ser mi fuerza neta, en este caso de que apenas está comenzando a mover, es apenas un instante. ¿Qué aceleración va a tener el bloque en este momento en el que apenas estoy superando la fuerza de fricción? Bueno, aquí la aceleración va a ser igual a, de esta fórmula, la fuerza entre la masa. Entonces, si mi fuerza es de 70.6 entre la masa que tengo aquí, son de 5 kilogramos. Ah, bueno, aquí mi aceleración, en el instante en el que estoy superando la fricción estática, va a ser igual a 14.12 metros sobre segundo al cuadrado, hacia la derecha. Esta va a ser la aceleración. Pero esto es solo durante un instante, ya que después, cuando el bloque se está moviendo, va a entrar en acción el coeficiente de fricción cinética. Ahora que el bloque se está moviendo, entonces voy a ver que esta coeficiente de fricción va a ser igual a la magnitud de mi fuerza de fricción entre lo mismo que en el caso anterior, la fuerza de contacto o la magnitud de la fuerza normal. Ahora en este caso yo quiero saber cuál es mi fuerza de fricción. Entonces, los colores no los estoy cambiando bien. A ver. Ok, ahora sí. Mi fuerza, la magnitud de mi fuerza de fricción va a ser igual a mi fuerza normal que sigue siendo la misma, 49 newtons. 49. Pero ahora multiplicada por este coeficiente de fricción cinética 0.55. Y esto, si hacemos la operación, les dejo para que ustedes saquen su calculadora y la hagan, va a ser de 26.95 newtons. Esta será la magnitud de nuestra fuerza de fricción que siempre, siempre va a ir en contra de la dirección de nuestro movimiento. Una vez que ya está moviéndose el bloque y asumiendo que seguimos aplicando esta fuerza de fricción, perdón, esta fuerza de 100 newtons para mantener el movimiento, bueno, en este caso, ¿cuál va a ser la fuerza neta? Tenemos entonces que ahora nuestra fuerza neta, ya que estamos en movimiento, fuerza neta es igual a los 100 newtons que seguimos aplicando menos estos 26.95 newtons que ahora van a estar actuando los dibujos hacia acá igual van a estar actuando en el sentido contrario del movimiento. Aquí son 26.95 newtons. Ya que se está moviendo el bloque, entonces hacemos esta resta menos 26.95 y esto nos va a dar un resultado de lo voy a escribir con este color 73.05 newtons a la derecha. Esta va a ser nuestra nueva fuerza neta. La voy a dibujar yo creo que hacia acá. mi fuerza neta ya que se está moviendo el bloque va a ser igual a 73.05 newtons. Y bueno, su aceleración correspondiente la aceleración ya que está el bloque en movimiento eso también es vector va a ser igual va a ser igual entonces a esta fuerza que acabamos de calcular 73.05 entre la masa de 5 kilogramos y esto va a ser igual a 14.61 metros sobre segundo al cuadrado a la derecha. Siempre indicamos dirección. Quiero asegurarme de que se entienda lo que sucede aquí. Comenzamos teniendo la fuerza suficiente para comenzar a mover este bloque. Al instante en el que apenas comienza a moverse durante ese instante su aceleración será más lenta y si seguimos aplicando la fuerza una vez que ya se encuentra en movimiento y aplicamos la fuerza para mantener ese movimiento entonces de pronto la fuerza de fricción va a disminuir y ahora vamos a usar el coeficiente de fricción cinética así que aumentará la fuerza neta y también va a aumentar su aceleración. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!